y bueno hoy les tengo preparado una receta riquísima es la preferida del esposo y es con espinaca aquí en holanda la maravilla es que ya te ven muchos de los productos ya lavados y listos para usarse yo voy a utilizar un poquito más de la mitad de este de este saquito y también voy a utilizar especias provenzales o lo que es lo mismo especias italianas también voy a utilizar sal pimienta dos cucharaditas de harina y dos huevos y voy a utilizar también una batidora bueno ahora vamos a comenzar separando las claras de las yemas para después batirlas a punto de nieve ahora sólo vamos a batir nuestras claras a punto de turrón o a punto de nieve hasta que ésta al ser volteada no se caiga después vamos a agregar todos los demás ingredientes como la sal la pimienta en la harina y también nuestras especies también si ustedes gustan pueden agregarle una cebolla picada y hasta jamón pero aquí a mis holandeses no les gusta les gusta así simple así que una vez estando todo esto incorporado van a agregar las yemas y batir y agregar después las espinacas después simplemente van a mezclar todo muy bien y ahora en aceite bien caliente no mucha cantidad sólo un poco van a poner su mezcla y van a tener cuidado de que los primeros tres minutos sea fuego muy alto y después van a bajar a más de la mitad su fuego y van a esperar para después poder darle vuelta ahora sólo damos la vuelta con mucho cuidado y vamos a dejar que termine de coserse a fuego lento o a temperatura más bajita y entonces ya estamos listos para el siguiente paso después de dar la vuelta es el momento ideal para agregar queso yo aquí agregué dos tipos de queso queso así rebanado o queso rallado ustedes ya eligen el que sea de su preferencia a mí me gusta más rebanado y entonces ya después de voltearlo es el momento preciso porque con el calor va a poder derretirse mucho más rápido y es así como nos ha quedado nuestra pizza de espinaca y ahora simplemente la vamos a partir y está listo aquí a nosotros nos encanta y además de ser un platillo muy rico es súper nutritivo muy saludable y bueno espero que les haya gustado esta receta rápida y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!